Mírate, debajo de toda esa grasa yace un guerrero digno del campo de batalla. No permitas que tu inseguridad limite todo lo que puedes lograr. El mundo está al alcance de tu mano y lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de obtenerlo. ¡Vamos! ¡Solo tú puedes cambiar tu futuro! ¡Nadie tomará esa decisión por ti! ¡Cambia el mundo! ¡Mi mensaje final! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!